Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Si no como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo No atrevo a comérmelo dos Hoy estás jangueando con ella Pero después te olvidó Que hubiera sido Si antes te hubiera conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé pa conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea yo no me voy a quitar Tengo fe que eso soy y todo un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo No atrevo a comérmelo dos Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no hubiera sido Ey Y esto es Mati DJ DJ Roma